En el 2007, en el 2009 y en el 2010. Yo hoy vengo a aceptar que sí se cometió ese gran error de poder pedir a los trabajadores un apoyo a través de sus tarjetas. Mañana me podrán decir lo que sea, pero hoy me estoy quitando un peso de encima. Me estoy quitando esta carga. Y hoy me armé de valor para decirlo. Porque yo no puedo vivir así. A mí no me preocupa tanto el hacia afuera. Me preocupa que yo me quedo libre, sin carga, sin preocupación. Y podría afrontar libremente el resto. Ahora me pasa a preguntar o me preguntará la gente, ¿y para qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cuánto se hizo? ¿Hasta cuándo se hizo? ¿Quiénes lo hicieron? Yo no voy a entrar en mayores detalles. Solamente hoy vengo a afirmar que sí se cometió ese gravísimo error. Mire, si él pidiera perdón, reconociera que él lo hizo, no que se ha cometido errores. Si él dijera, yo he hecho esto, he cometido un delito y pido perdón a la ciudadanía, al país, al Congreso, al cual he engañado, a la Comisión de Ética, al cual he engañado, y sobre todo a los trabajadores a los cuales he despojado, entonces podría creer yo en un verdadero arrepentimiento. No solamente eso, un genio arrepentimiento significa restitución. Yo esperaría que si él realmente está arrepentido, restituya a todos los trabajadores todo lo que les ha despojado. Bueno, y tiene razón el pastor Humberto Lai.